¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Qué te pasó? ¡Ven! No puedes trozar, correcto. ¡Rasga! ¡Saca, saca! En el estómago, ¿acá lo tienes? A ver, déjame... En la chichi, entonces... Sí, porque saca... Del... El otro día, ahí en la tele, se ve un tiburón toro que se mete al agua salada. Así, así te cargaba yo. Y agua dulce. Se mete a un río, y se hacía. Y os daba nadando ahí. Una vieja... ¿No te acuerdas? Y el cuate se echó encima para... salvarla. Y agárralo de aquí, de las... del cora... costillas. Y en las primeras dos, tres araseadas, engoló el pedazo, el brazo, y la pistola. Pero no son muchas araseadas, yo creo que son como unas dosis que arrancan... el pedazo. Sí... No, sí son como unas cuatro... No, 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 no. O sea, no son tantas. Es que te... te rompe... No, no. De una mordida no te arranca, güey. No, no, no te arranca, güey. No, o sea, no te arranca. Pero si te rompe todos los tejidos, güey. Te aparingan... Te aparingan... Te sacude... Y te tiene que sacudir. Pero no son dos, güey. No son dos, güey. No, no, no. Es hasta que es tan grande. Ya sacó el pedazo de carne. No tiene los dientes tan grandes, güey. No son tan grandes los dientes. Mira, se ve un muchacho que lo agarra así también. Pues el Armando tenía una quicada de tiburón. Le habían dicho que... Tienen como 10 centímetros los dientes picudos. Y con cierrita. Y dice que están... Pero no están tan acá. Los dientes tienen que sacudir varias veces hasta que destrozas. Allí en Colima, en Cuyuclan, yo andaba con los salvavidas de ahí. Bueno, porque lo vamos a dar. Y agarraban tiburones de un metro, metro y medio. Chiquitos que se metían de la reventazón para acá. Los jalaban. Y luego decía, agáralo. Si ves adentro, pégale en la trompa o pícale los ojos. Y te sueltan. Y un negro que los trae... ¡Ay! Y no, no lo sueltan. Lo trae inhalando, así es claro. Y él chingale, chingale el ojo de este lado. Y luego le fijaba el otro y le... Y luego le decía, pégale la... Golpeale en la trompa, en la trompa, en la punta. Y hasta que lo golpeó en la punta, lo abrojó. Y ya lo había fregado. Ya lo había fregado y se desangró el muchacho. Como que no sueltan porque ya saboreé la sangre. Y están... Y no te pueden romper aquí el tórax. Se les atoran los dientes, entonces te zarandean para llevar ese pedazo de carne y el brazo. ¡Ay, ay, buenas noches! El brazo. ¿Quieres afogar con esa tetera? ¿Qué? ¿Qué? Yo no sabía que... No conocía a los delfines. Y nos decían que eran toninas. Andábamos... Andábamos en la reventazona y... Cuyutlán. Y veía yo la pincha aleta de mi cara. Le dije... ¡Ay, carones! Ahí vienen los tiburones y... ¡Mira! ¡Mira aquí! Y me decían... ¡No, no! ¡Ese no! ¡No le jorras! ¿Por qué? ¡Ese nos va a cuidar! ¡A cuidar, madre! No, dice... ¡Ese te va a tragar hasta que te ahoges! Y ese nos defiende de los tiburones porque... golpea al tiburón por la punta de la trompa. ¡Ay, qué bueno! Cuando estás chico... No crees nada, ¿no? Y luego ves aleta... Dices... ¡Mora, madre! Y allá se levanta una ola de... Cuando es mayo... Hasta el 5 metros de alta. La más chiquita mide 3 metros. Y está transparente, ¿ves? Entonces... Utilizas toda esa ola... Para venir de... De adentro para afuera. Empiezas a nadar encima de la cresta de la ola. Cae. Cae la ola. Pero como vas nadando tú... No te hundes. Sigue nadando. Y con la velocidad de la ola... Sale. ¿Pues no te acuerdas cuando salió? ¿Vamos a frío mucho más? Pues yo no lo salió, pero sí me acuerdo de esa ola. El manzanillo... El manzanillo... El manzanillo... El manzanillo es el puerto. El puerto. Y los manzinarios... ¿Cómo está ahí el manzanillo? Está... El puerto. Ahí no pegan las ola saltas. No, no, no. Pero... ¿Cómo es ahí la vida? Tranquila. Tranquila. ¿Tranquila? Sí. ¿Cómo es la vida de un camón que... Que vive en... Cállate, sí. Cállate. Ahí no vas. No te mueres de hambre. Bien tranquila. Bien tranquila. Sí, no. Pues uno sirve, pero... Yo digo por el ambiente de aquí. Muchachos, hay lugares de playas, o ahí en el puerto, hay una entrada de agua a la laguna. Es muy agüita. Es muy agüita. Es muy agüita. Es muy agüita. De ahí a la pasada, con cisgas, o con estos gran vuelos, puede estar sacando pescado, tierra o... Sí, 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 sí. O de otros, así. Sí, es horrible. Ah, les pregunto eso porque... Y se mantiene de ir... Los agarras más y los vendes a las cantinas. Porque te vendes cerveza y te las botanas. Y es para la bomba. Que mantientas. Y si no, te lo llevas a tu casa para que te hagan una buena fritaca de pescado. No, es que les pregunto eso porque... Tengo unas camaradas que son paleteros y ya se tienen una lejilla. ¿Cómo son paleteros y luego le tienen con la lejilla en pescador? Ah, es que la paleta se ve desde mi cuello.